Ok, yes, este niño, siéntate, sit down, sit down. I understand you want to live in communism. Yes, ok. Bueno, I am the Communist Speeding Welcome Committee and you have been awarded a one-way ticket to Cuba by one of our Cuban exiled sponsors. Lucky you. You still have time to switch to North Korea if you want. Oye, Jang Wynh, ¿sale a almorzar ya? You want to switch to North Korea? Jang Wynh se fue. Ah, ok, bueno, ok, you can do Cuba. Si, no, es tropical. Es calurosito y eso, yo entiendo. Ok, let's start with your name. What's your name? A ver. Ay. Ay, por tu vida se fue la luz. Ay, el apagón. I get used to it. Get used to it because this is called the blackout. You know that Cubans spend anywhere from 2 to 12 hours without electricity at a time, ok? So, unless you're the communist entero, no se lo digan jamás de dinero. You always have electricity. So, your name was, eh, ¿cuál? Steve, 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 ma, ma, qué? Macor, ma, macor, macor, Steve, ma, estos americanos y sus nombres. Macormy. Ok, ok. En Steve Mcormy, you are from New York. Ay, Steve Mcormy from New York, viejo. ¿Tú vas a dejar la gran manzana por el mango podrido? Ay, por tu vida, que van a pasar trabajo. You're gonna eat the big apple por el coco seco. Bueno, esperate un segundito. Let me take notes. Sacar la punta al lápiz. Oh, shit. Listen, we can place you on a doce planta, ok? Ese todo el story building from the social era aesthetic and architecture. You will have to be, a ver, tengo cupos on the ninth floor. Please sign the waiver here, que si el edificio te cae en la cabeza o mueres en un derrumbe, it's all your responsibility and we get to keep your pastedientes and all your cositas, ok? You sign right there. Ahí mismo está. You're John Hancock. Qué lindo. Heavy lifting is required because your unit has no running water. ¿Qué tú haces con eso? Is that an iPhone 13? 13. Ay, no, mi amor. El iPhone 13 no funciona en Cuba, mi vida. The phone doesn't work. The phone, your phone, your phone doesn't work. Mira, hold on. Cuando tú salgas de aquí, yo te voy a dar el número de Chuchi. Él está en el pulguero del homestead. And he will guide you through, ok? He's a host of flea market. He'll give you a phone that's disbloqueado, disbloque, ok? Para que tú puedas funcionar en Cuba. Cuba has very strategic communication. No internet Cuba good, ok? So, tienes que entender esa parte, mi amor. Yo vine aquí con una ilusión, pero están perdidos, están perdidos. Heavy lifting is required because your unit, your unit is no running water. Entonces, tú tienes que llevar los cubos. You understand? Do you understand? Ay, Dulcina, si este niño no dura dos semanas, este no dura. Yo no le doy dos semanas. Yo no le doy dos semanas. Este no aguanta. Please understand. You understand too, water? Ok. Please understand. You'll be required to stand for long periods of time for food. La cola es pan. La cola es pollo, ok? American chicken. You get American chicken because American chicken is in Cuba. You understand? Pero long time standing. So you must wear comfortable shoes. It's recommended that you also stay hydrated, pero bueno, es asumiendo that you can find agua. ¿Tú me entiendes? So not always. Tal vez te mueres de deshidratación. Eso también es tu responsabilidad. Ok. That's it for now. Let me give you a little welcome package. Ah, bueno. Está vacío. Es que la cosa está dura, papi. Mira, lo único que tengo para ti aquí es, listen, un jaboncito. Está un poquito usado, pero bueno, sácale el jugo ahí. Oye, ¿tú tienes desodorante por ahí para este niño? Only use it for special locations. Si tienes una cita con una moladiga o algo así que te empate por ahí. Esto, el ration card te lo van a dar ahora saliendo. Y mira, y tengo esto para ti que es toilet paper. Ok? esto, voy a ver esto. It's filled with un variety de páginas para que le enseñes a tus narguitas. ¿Oíste? Your ass could be educated. Porque aparentemente tiene mucho que aprender. Mira, entonces sí, ok? Y te sientas ahí alrededor de 60 segundos, 60 to 90 seconds. You do this and then you wipe your bottom. Ok? Bueno, mira, este es el one way trip. There's no, oye, que no quiero, que mira, que a mí no, I don't want, que me echo para atrás, que me echo para adelante. So, if at any point, however, during the program, you want to leave, yo te puedo concierto como que no quiero la cosa. I put your coat with our inflatable department. Maybe they can conseguir tú sabes, un floaty o algo así para que tú te tiren balza. ¿Oíste? Para que salga de eso. Pero bueno, for now, welcome. Do you see nice. Dame la libreta a este niño de Rusia. Oh, no hay pan para marzo de Ana Once. ¿Ok? No bread, no ration bread. Bread only for turistas, bread only for communist leaders. ¿Ok? Bread no marzo. Bread no bread. ¿Ok? Tienes cinco huevos, pero no hay pan. ¿Oíste, pipo? Dale. Dale. ¿Ok?